¡Bien Darío, bien Darío, bien Darío! ¡Bien Darío! ¡Bien Darío, bien Darío! ¡Bien Darío, bien Darío! ¡Bien Darío, bien Darío! ¡Bien Darío, bien Darío, bien Darío, bien Darío! ¡Bien Darío! ¡Bien Darío! ¡Bien Darío! ¡Bien Darío, bien Darío! ¡Bien Darío, bien Darío! ¡Bien Darío, bien Darío! ¡Bien Darío! ¡Bien Darío, bien Darío! ¡Bien Darío, bien Darío! ¡Bien Darío, bien Darío! ¡Bien Darío, bien Darío! ¿Bien Darío? ¡Bien Darío, bien Darío! ¿Y mansebo comienza a desmarcarse? ¡Bien Darío! Y el doble que decreta el ascenso de Goes El final y la euforia y la fiesta de los goenses 44 Aguada, 25 Goes 1 minuto 18 para finalizar Está ganando bien, merecidamente y con comodidad Aguada frente a Goes La pelota la tiene Honesto Tiene que cambiar muchísimo este partido en el segundo tiempo Para que el equipo de Goes Especialmente por ese lado Pueda tener pretensiones de llevarse este partido Cabrera puede llevar Goes, vamos a ver La pelota va para Muro Manos de Fernando Martínez, pica Fernando Martínez Devuelve para Alejandro Muro Otra vez para Fernando Martínez Le flota Jorge Cabrera Sigue Fernando Martínez Miren Muro para recibir, se levantó Gool Pasó Goes Y un lanzamiento más para Alejandro Muro Lo vemos otra vez Allí está el doble que acaba de convertir Muro Y fue la quinta falta de José Maciewicz 93 Aguada, 94 perdón Aguada, 86 Goes 1.35 para el final Muro la recupera, se queda Aguada con ella Se le vienen los 30, atención Balanzamiento de Arroz, tiró Marro Se queda con esa pelota Goes Le quedan 15 segundos Fernando Martínez que avanza Ahí se convierte un triple Federico Va para Alejandro Muro Se mandó Gool 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 Se alargue Alargue En el cilindro No queda un segundo Queda un segundo Atención Un segundo Queda un segundo Y Gool le dice que se vayan Va a intentar la imposible Muro Final Ha terminado el partido Y tenemos a Larre Aquí en el cilindro Federico Increíble Increíble señores La rebeldía de Goes Dio su fruto Muro puso a los dos Después Una desproligidad total La última ofensiva Del equipo Aguada que puede empartar las cifras 102 para Goes 102 100 Aguada Reitero 102 a 100 Ahí se equivocó Aguada Fernando Martínez Se mandó Solito Que trabajo Bárbaro De Fernando Hoy Pero que regalo Y un clásico Que será recordado Por un partido Sencillamente espectacular Avanza el equipo De Goes Hay una falta personal Que le van a cobrar Van a poner lanzamiento libre Para Jego No, no le cobraron falta En definitiva Repone Goes Desde el lateral 114 a 106 6 segundos 5 4 Y Bon con la pelota Se levantó Tiró Y va a ganar Goes Ganó Goes Ganó Goes Ganó Goes Ganó Goes Ganó Goes 116 a 106 Victoria de Goes Si en tu alma Si en tu alma va el burguista Y su Goes Cuando vibra el corazón Acá en el Goes Todos somos uno solo Acá en el Goes Todo es temble y emoción Metiendo guerra En la cancha Un hombre a hombre En la tribuna Corazón En la cancha Un hombre a hombre En la tribuna Corazón Con corazón En la tribuna Corazón Con corazón Corazón Con corazón Con corazón En gogoyazul Tengo el galon En gogoyazul Va la canción A desvelar las sanciones Por Colombo viene a Jardín En la sede de Aguada hay un mástil, ¿verdad? En la esquina mismo de la institución Donde está una tradicional bandera puesta desde siempre En la madrugada de hoy, cuando la gente se despertó La bandera no estaba A las dos y cuarto de la mañana, según información Bueno, y por lo tanto la gente de Aguada sospecha que fue la de Góes Y eso hace que si la bandera llega a aparecer hoy En la tribuna de Góes, esto puede terminar en batalla campal Para sacarle el sombrero a Luisa Rosa Tiró arriba de dos hombres Brillante el hombre de Aguada 91 iguales La pelota la tiene Heibold Vamos a ver, le quedan 10 segundos Atención, arranca Góes Heibold, 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 Heibold Tiró Marro, toma el rebote a Rosa La deja larga para el break No le va a dar, va a tener que tirar Falta, falta personal de Muro Falta personal de Alejandro Muro Y se convierte esto, antideportiva Cuando ya, Federico, quedan apenas 4 centésimas Para que termine el partido Va a tener la responsabilidad El norteamericano break De definir el encuentro Bueno, atención Aquí va el primero Marro Va a venir el segundo lanzamiento libre Y este pesa más, Federico, todavía Lógico, lógico Porque si marramos el primero Ay, 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 qué difícil se hace este Aquí viene el segundo Marro los dos Alarguen el cilindro Marro los dos lanzamientos libre Break Alarguen el cilindro La hinchada aguada que se agarra a la cabeza, Federico Y no lo pueden creer No lo pueden creer Que estando tan cerca Haber remado tanto para morir en la orilla, Federico La verdad que ahí está el extranjero desconsolado Le pesó muchísimo El primero lo dejó largo El segundo lo dejó corto La verdad Le pesó muchísimo Joe Break Y bueno, de esta manera Estos 4 segundos no van a dar para nada Prácticamente Wengue en el básquet Nos podemos seguir llevando sorpresas, ¿verdad? Ah, yo estaba anunciando el alargue Perdón, tiene razón 4 segundos no 4 décimas Sí, sí Es tocarla y tirar, ¿eh? Ya está el lanzamiento de Cabrera No vale, ¿eh? No vale, termina Ahora sí, alargue Yo ya había anunciado el alargue Le estaba conmigo Ahí está Luis Arroz otra vez Un tiro más para el número 13 Es un doble la diferencia a favor de Aguada Pueden ser 3 puntos Tiene otro libre más a Rosa 41 segundos, reitero para el final Un doble arriba Aguada Sobregoce en el alargue Pica la bola Ahí está el número 13 Valgole ahora Rosa tiró Y el rebote lo consigue ahora Ivonne La pone para Gonzalo Besonari en la pelota Cruza la mitad de la cancha de la marca Por acá al lado de Cabrera Piensa Domina la pelota Busca pincharla Busca metarse como puede No puede Ahora sí, la pelota viene para Ivonne El triple no hay Ahora la juega un proneto La marca Martínez Se va a levantar Imael la posar en Paribón Lo sorprende la pelota La marca en dos La va a perder Casi le pierde La perdió La perdió Pero la recupera Muro Otra es Alejandro Otra es Alejandro Tremendo Terrible Infernal Una puñalada Triple 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 Por 100 a 99 Y hasta acabada Quedó no hecho Puede pasar cualquier cosa No tiene Cabrera Se levantó Tiró No tiene Haywood Final ganó Final ganó Final ganó Final ganó Final ganó Final increíble Importante Triple de Muro Proverbio Espectacular Que hace Jerarquía Calidad Que más Ha ganado Vuelves Por un punto 2 de 100 Aguada 99 Estupor en la gente De Aguada Locura en la gente De Aguada Que final de partido A ver Un final Increíble Aquí en el cilindro municipal Sí señor Y para el jardín del gol Había un muro grandote Ese muro que se va a meter Por mucho tiempo Por mucho tiempo En la parcialidad Goense Porque lo gana En la hora Un partido Increíble Un partido Que goles Bueno Lo tenía perdido En los 40 Reglamentarios Que lo gana Prácticamente En la hora Con una pelota Que pareció decir Mirá Lo entro Entro Lo entro Al final Se metió Y bueno Ganó Goes Lo de Goes Que no puede creer Esta victoria Inconcebible Impresar la jugada de vuelta Vamos a apreciar Vamos a apreciar normalmente La incidencia Allí se levanta Muro Federico Mire la pelota Baila en el aro Va contra el cristal Sigue dando vuelta Y recién allí Cae la clava Allí se levanta Muro La vemos de otro ángulo Mírenla Pica Parece que no va a entrar Sigue girándose Y allí Cae muerta Definió el otro día El partido Contra Sigue girándose